Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso, siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa.